Son, o están en este momento compitiendo, o en su momento lo hicieron como aspirantes, recandidatos o candidatos en su momento, en estas elecciones, algún cargo de elección popular, tanto estatal como municipal, ni tampoco a nivel federal. Entonces no hemos encontrado en este caso concreto elementos de promoción personalizada en la supuesta propaganda. Pero hay otra cosa también.